Limpiar el contador de moneda reduce los errores de recuento, los costos ocultos del servicio de mantenimiento y los costos de reparaciones y cambio de piezas. La tarjeta limpiadora está diseñada para limpiar contadores de moneda de diferentes fabricantes. Sus exclusivas nervaduras limpian las lentes que reconocen los billetes y las superficies alrededor de las cintas y los rodillos, removiendo la suciedad y los residuos. Sostenga la tarjeta unos instantes para pulir los rodillos. Mantener estos componentes críticos en forma regular prolonga la vida útil de la unidad. Utilice este producto una vez por semana.